Hemos dado inicio del proyecto hidráulico y conformación del expediente provincial, la formulación del proyecto de subdivisión e inicio de la mensura, el monitoreo de estudios de suelo e inicio del proyecto de impacto ambiental en el transcurso del corriente de año. Ya se han realizado las obras de tendido de la arquitectura de media tensión y se han visitado y se encuentran en ejecución las obras de local de entrada y las obras de tendido de calles, pavimentación y alcantarillado. En total se han logrado adaptar inversiones privadas por más de 40 millones de pesos para realizar el 100% de las obras del Parque Industrial Municipal de Moreno 1 y tramitar en pocos meses el decreto del Parque Industrial Definitivo. En esa etapa nos abocaremos a vender la segunda mitad de las fracciones del Parque Industrial 1 a mayor valor que lo que hicimos con estas primeras para financiar las obras muy próximamente del Parque Industrial 2, dejando esta ingeniería de desarrollo inmobiliario previos para el asentamiento de más de un centenar de empresas medianas y un cuantioso fondo afectado a la obra pública para nuestro pueblo. El acompañamiento a los desarrolladores privados del Parque Industrial nos encuentra trabajando a la fecha con nueve emprendimientos en distintos grados de avance, totalizando 190 hectáreas destinadas a la actividad. Estos son algunos ya terminados y consangrificados del Parque Industrial y otros en proceso de obtener del Parque Industrial de la Reja, en la autopista del Oeste y Roldán, el Parque del Oeste en el cruce de la fruta 24 y 25, el Parque del Buen Aire en la colectora de la Río de Conquista, partiendo a un kilómetro de estancia de la autopista del Oeste, el Parque del Buen Aire 2 en Martín de Gáis en los Segundos Sombra, que incluye 14 hectáreas más, el Parque Franco del Oeste en la calle 2 de Abril, ex Pfizer, un parque logístico a cargo de la empresa Nines, social anónimo de la doctora Gabón, a impresión de Roldán, el Parque Industrial de la Ruta 25 en Ruta 25 y Montezuma, que ya está realizando obras y va a incorporar 35 hectáreas más del Parque Industrial. Estamos trabajando para regularizar la situación de un pequeño parque de 5 hectáreas en la Ruta 23 a Rol de los Católicos, y un emprendimiento más de desarrollo productivo en Sociedad Anónima, en la Ruta 24 y a Rol de los Católicos, y el Parque Industrial de la Ruta 25.